Tengo a mi gran amiga y colaboradora, que siempre está ayudándonos en el programa de Nuestra Hora con Leti, Moni Vargas, y es mi Mónica Bojorquez. Oye corazón, ¿cómo te inspiraste o cómo fue esa visión de tus gelatinas? Pues, siempre me ha gustado ser creativa, verdad, las personas que me conocen. Me encanta todo lo que es de creatividad y pues, las gelatinas no las iba a hacer así nomás. Le he hecho mi propio feeling, ¿verdad? Como le dicen. Y pues, somos ocho mujeres en la familia, hermanas, y pues tres, ya somos tres que las hacemos y pues, no me quise quedar atrás, ¿verdad? O sea, esas gelatinas, cuando alguien te dice, yo quiero una gelatina para mi cumpleaños, ¿tú la diseñas de acuerdo a lo que ellos quieren o ellas quieren? Sí, por ejemplo, las personas me dicen, es una boda, ¿ok? Y entonces ya les pongo el arte de flores, ellos me dicen qué tipo de flor quieren adentro de la gelatina. Sí, que margaritas, tulipanes, orquídeas, y todo es pura gelatina. Doy los cursos cuando se les ofrezca a la orden. Ay, bueno, pues qué lindo. Y yo te conocí a través de Facebook hace años por medio de tus gelatinas, porque pusiste allí unas gelatinas y ya te pusiste en contacto conmigo, ¿te acuerdas? Sí, me encanta compartir todo lo de las, soy de las personas que si veo que una persona vende algo, yo les comparto con mucho gusto lo que, ¿verdad? Porque por eso estamos, y pues, ¿cómo no voy a compartir lo mío? Algo que te apasiona y algo que te gusta tanto, que es la gelatina, y ser creativa es lo más bello, porque no todas, yo te hago una gelatina, pero simplemente verde y roja o de los sabores, ¿no? Pero tú, la inspiración es muy bella, te felicito. Sí, es que las mismas personas se van haciendo, porque a veces te van pidiendo cosas y uno dice, bueno, pero pues la gente te va haciendo, en la exigencia de la gente. Entonces, yo encantada, porque así es como he ido progresando, gracias a Dios. Bueno, pues muchísimas gracias, y ya sabes que te agradecemos de todo corazón, todo el tiempo que nos estás ayudando aquí, en la producción, en los eventos, y en este momento, pues continuamos con más de... Nuestra Hora con Leti.